Ok, seguimos con más música para todos ustedes Y bueno, esta noche se dejó venir desde Culiacán, Sinaloa Mi compa, Uciel Payani, se va a echar una rolita perra viejo ¿Cuál va a ser? La muerte de Julio Ventrán Ay, casi nada viejo ¡Márcale viejo! ¡Avamos! Y qué bonito se ve, dale Ventrán viejo Y no le hejo Ravada se reía el fuego Otra vez se oye el sonar Los rayos ya no cantaron Se pusieron a llorar Cuando vieron la noticia En Culiacán capital De forma muy elevosa Mátala pudo vencer Y no le dieron tiempo a nada Porque el miedo era muy grande A veces cientos balazos Dispararon los cobardes No respetaron al jefe Se volaron el alambre Pónganse tus chacabrones Le van a partir su madre ¡Cállate mijo! Dicen que el mayor se ampara Los fuman y los vetranes Y el jabalí está muy triste Siempre tan de recordar Por juguetón y travieso Mucho más se han de extrañar En tu tumba con tristeza Se pusieron a llorar Van a pegar con ella No se la van a acabar Empezaron los ajustes De México a Culiacán Anda la gallada raba Y andan listos pa' pelear Dalele la cuerda al tronco Si es que lo sabe bailar Julio con su cuerpo limpio No les pudo disparar Le ganaron la partida Tomás cayó de San Juan Cayó como trainos grandes Y él era grande en verdad Comparito del Monchomo También del Chapo Guzmán A mi conjunto norteño No los quiero ver llorar Aunque lloren con Pabuicho Cántela de mi carnal El secuestro de mi madre Y que no vaya a faltar Mi canción es despreciado No se les vaya a olvidar ¡Qué chulada viejones! ¡Cierre para allá mi amigo!